Y tenemos información de última hora con Graia Cacela en el Palacio de Miraflores. Graia. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo que establecemos desde el Palacio de Miraflores a propósito de la visita oficial del excelentísimo señor Humaro Sissoko Envaló, presidente de la República de Guinea-Bissau. Recordemos que arriba a territorio venezolano este martes ha sostenido una importante reunión bilateral con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por el excelentísimo señor Humaro Sissoko Envaló, presidente de la República de Guinea-Bissau. ...de la República Bolivariana de Venezuela, así como también de la República de Guinea-Bissau. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la firma de la declaración conjunta de los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y de la República de Guinea-Bissau, excelentísimo señor Humaro Sissoko Envaló. ...firma de la declaración conjunta de los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y de la República de Guinea-Bissau, excelentísimo señor Humaro Sissoko Envaló. ...acto que se lleva a cabo en el Salón Simón Bolívar... ...por el gobierno de la República de Guinea-Bissau, excelentísimo señor Humaro Sissoko Envaló, presidente. ...por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente. ...firma que se lleva a cabo en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores para seguir avanzando en este mapa de cooperación integral. Recordemos que a la fecha han sido suscritos 18 importantes acuerdos en diversas áreas, y en esta oportunidad ambos gobiernos se han planteado una hoja de ruta en común en áreas de interés para el desarrollo de los pueblos como parte de esta nueva geopolítica, así como también la construcción de una nueva humanidad a la que ha llamado el jefe de Estado venezolano, siempre con la solidaridad por delante, así como también la complementariedad ganar-ganar. El saludo nuevamente a esta hora, en esta hoja de ruta, esta declaración conjunta e importante como parte de la visita oficial del presidente de la República de Guinea-Bissau, presente en nuestro país, así alzando las banderas de la diplomacia bolivariana de la paz, de la integración con los pueblos de África, y allí está presente el jefe de Estado venezolano y su homólogo de Guinea-Bissau. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Querido presidente en valor, amigo de nuestra patria venezolana, general del pueblo, como lo llama el pueblo de Guinea-Bissau, el general del pueblo, general Du Pobo, siempre bienvenido a Venezuela. Delegación, señor viceprimer ministro, Suárez Zambú, bienvenido. Ministro de Justicia, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Teresa Alessandrina Da Silva, bienvenida. Fidelis Flores, ministro de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, bienvenido. Señor Dionisio Cumbá, ministro de Salud Pública, señora Salomé Alouche, secretaria de Estado para las Comunidades, y toda la delegación de Guinea-Bissau, bienvenidos a su patria, Venezuela. Señora vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Mi esposa, compañera Silvia Flores de Maduro, vicepresidente de Economía, Tare Telaizami, vicepresidente de Seguridad, almirante en jefe, Remillo Ceballos, canciller, Carlos Farías, ministros, ministras, presidente de PDVSA, viceministro de África, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, general Domingo Forte, en Guinea-Bissau, bienvenido. Bueno, hemos estado contentos de cómo avanzan las relaciones internacionales de Venezuela con el mundo. Y de cómo avanzamos en la construcción de un mundo nuevo, desde la diplomacia bolivariana de paz. Un mundo basado en el respeto, en la igualdad, en la cooperación, en la solidaridad, en la complementaridad. Un mundo muy distinto al mundo del viejo colonialismo, del viejo esclavismo. Un mundo muy distinto a los viejos hegemonismos que han tratado de imponerse en todas las épocas y que pretenden, desde una opereta bufa, imponerse en el siglo XXI. Pero el siglo XXI es el siglo de los pueblos, el siglo XXI es el siglo de África, de América del Sur, de los pueblos del sur. Es nuestro siglo, presidente, émbalo, querido compañero. Es el siglo de nuestros pueblos, de nuestros sueños. Tiene que ser el siglo de la paz, de la igualdad, del avance hacia una nueva prosperidad, de la liberación, de la libertad. Un nuevo siglo, una nueva humanidad, un nuevo mundo. Es lo que queremos construir. Y este es nuestro siglo, el siglo XXI. Por encima de cualquier dificultad, por encima de cualquier campaña imperialista para difamar a nuestros países, por encima de cualquier declaración arrogante y prepotente de los viejos imperios, de los nuevos imperios, está nuestra verdad, está nuestra moral, está nuestra fuerza espiritual. Estamos nosotros. Siempre lo digo, presidente, se lo digo al pueblo de Venezuela. Nosotros somos como esta madera. Somos de verdad. Somos como un tambor que repica y transmite fuerza, alegría, ánimo, energía, como nos transmitían los niños, las niñas y la juventud del sistema de orquesta Simón Bolívar que nos recibió aquí en el Palacio Presidencial cuando usted llegaba ahora en la tarde. Somos de verdad. Porque tenemos ideas, tenemos proyectos, tenemos sueños. Y ningún viejo colonialismo, ningún viejo esclavismo podrá quitarnos ahora en el siglo XXI los sueños de libertad, de igualdad, de justicia, de democracia verdadera para nuestro pueblo. Nadie podrá quitarnos. Hemos tenido una buena jornada, nuestras delegaciones, muy buena jornada de trabajo para ir construyendo lo que nosotros llamamos siempre el mapa de cooperación. Hay que construir un mapa de cooperación integral. Guinea-Bissau está en la zona nor-occidental del África. Y Venezuela está en la zona nor-oriental de Sudamérica. Estamos frente a frente, somos vecinos. Balcón a balcón. Frente a frente. Nos podemos ver. Si alzamos la vista, nos vemos. Si alzamos la vista desde el Caribe, vemos al África, majestuosa, histórica, espiritual, profunda. Y si ustedes alzan la vista desde allá, desde el Atlántico africano, podrán ver el Caribe y podrán ver a Venezuela y a Sudamérica. Estamos frente a frente. Apenas siete horas en avión. Unen las costas del Caribe suramericano venezolano y las costas del Atlántico de Guinea-Bissau. Estamos frente a frente. Y son tantas cosas que podemos hacer juntos. Elevar el comercio bilateral. Primera tarea. Tomen nota. Elevar el comercio. Y cooperar en todas las formas de economía para que nuestras economías crezcan juntas. Puede contar Guinea-Bissau con toda la experiencia, el patrimonio y el bagaje histórico de conocimiento, de ciencia y de técnica de nuestra industria petrolera. Ya hemos explorado varios planes que vamos a poner en funcionamiento. Para apoyar a Guinea-Bissau en todas las tareas de exploración en sus costas. La cooperación entre Petro-Guinea-Bissau y Petro-Venezuela. PDVSA. Vamos a unir nuestras líneas aéreas. Para unir el África con América del Sur. Vamos a avanzar en los planes de salud. Venezuela ha abierto el cupo para 100 estudiantes de Guinea-Bissau que vengan a estudiar medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende. Aquí en Venezuela. Ya han llegado los primeros 10. Bueno, y esperamos que en las próximas semanas vengan los estudiantes de Guinea-Bissau a estudiar y a juntar los planes de salud entre nuestros países, los planes de cooperación en vivienda. El presidente Embaló se ha interesado mucho en el plan de la gran misión vivienda Venezuela. Presidente, nosotros hemos logrado un plan fundado por nuestro comandante Chávez que logra el milagro de construir 500 mil viviendas por año. 500 mil viviendas por año. Vivienda cómoda de 60, 65, 70, 72 metros cuadrados. Con su urbanismo, con su hábitat. Y hemos puesto a la gran misión vivienda Venezuela a la orden como experiencia de nuestra patria revolucionaria con nuestros hermanos de Guinea-Bissau. Comercio, petróleo, energía, telecomunicaciones, transporte, viajes, conexión aérea, salud, educación, vivienda. Bueno, son los primeros pasos que vamos a dar. La lucha contra el narcotráfico. La exitosa experiencia de Venezuela en la lucha contra las mafias y el narcotráfico. En la inteligencia, en la contrainteligencia, en el combate directo. Así que hemos empezado con buen pie la construcción de un mapa integral de cooperación entre Guinea-Bissau y la República Bolivariana de Venezuela. Esta visita que usted está haciendo en estos días en Venezuela para nosotros es muy significativa. conversé con el presidente Lula da Silva el lunes pasado para felicitarlo por la histórica victoria que en Brasil ha tenido este líder del mundo este líder suramericano Luis Ignacio Lula da Silva presidente obrero del Brasil Lula es un gran africanista suramericanista y estuvimos conversando la necesidad de reactivar lo que ya en su momento existió y tuvo plena vigencia fuerte vigencia tendrá que llegar más temprano que tarde ahora con la llegada de Lula con el liderazgo de usted presidente Maló como presidente de la comunidad de estado de África Occidental que hoy ejerce la presidencia usted como presidente de la comunidad de estados de África Occidental CEDAW tendrá que llegar más temprano que tarde el momento en que reactivemos los mecanismos de cumbres entre África y América del Sur otra vez tres cumbres históricas hicieron recuerdo en septiembre 2009 la cumbre histórica de África y América del Sur en la isla de Margarita presidida por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías la última cumbre se hizo en Guinea Ecuatorial pero parece que las condiciones históricas el liderazgo histórico de América del Sur de África los astros se han alineado para que vuelva el tiempo de impulsar con fuerza la unión de toda África y América del Sur grandes sueños nos mueven presidente grandes sueños tenemos la energía tenemos los sueños tenemos las ganas tenemos la voluntad tenemos el poder no podemos fallar avancemos sienta usted que Venezuela es su patria es su tierra la patria de Bolívar y la patria de Hugo Chávez es la patria y la tierra de África aquí en Sudamérica bienvenido siempre querido presidente en valor han sido las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro ha llegado el momento de impulsar toda África con América del Sur el excelentísimo señor Humaro Sissoko en valor presidente de la república de Guinea Bissou pienso que está bien así hermano Maduro la hermana vicepresidenta señora Maduro señora Maduro Tarek ministro de justicia de petróleo y todos los compañeros presentes y hermanos presentes en mi nombre y del pueblo hermano de Guinea Bissau le damos le damos las saludas de corazón para los hermanos de Venezuela y ayer cuando llegamos aquí sentimos que estamos en casa y hoy confirmamos y yo con presidente y yo con presidente Maduro siempre estamos en contacto casi todas las semanas hablamos con él este se muestra la hermandad son muy cercas año que viene Guinea Bissau va a acumular 50 años de su independencia y nosotros siempre sentimos al lado de pueblos solanos como los hermanos de Cuba porque hemos caminado siempre juntos y con otros pueblos también y yo quiero decir y reafirmar nuestra amistad con Venezuela y también con nuestros amigos que pueden ser amigos de Venezuela y hoy por la mañana hubo un buen trabajo y un mini consejo de ministros que yo presidí con la vicepresidenta donde estaban muchos ministros y la ministra de salud también y hoy por la tarde cuando yo estuve allí arriba donde estaba a descansar el compañero comandante Chávez venieron los nueve guineanos que estaban a estudiar aquí estaba con canciller los guineanos que se estudiaron aquí esto muestra que de verdad que nosotros somos hermanos y por eso que tenemos que echar mano una al otro para caminarmos juntos estoy seguro de esa cooperación que tenemos y en diciembre vamos a tener comisión mixta y pienso que ya hicieron muchas cosas para el pueblo hermano de Guinea avisado cuando era el primer ministro yo he inaugurado la escuela comandante Chávez y espero inaugurar también otra otra escuela Maduro en Guinea avisado y nosotros venimos aquí agradecer es muy importante plantear eso aquí mi nombre agradecer lo que hicieron para el pueblo hermano de Guinea avisado hace casi un mes que yo estuve en Cuba con el presidente Canelas Díaz Canelas yo le dije que no podía sin venir a Cuba porque nosotros muy jóvenes tenemos profesores cubanos y yo como militar tenía muchos compañeros cubanos conmigo en el cuartel como ejemplo también de Venezuela hoy yo quiero decir señor presidente caro hermano que tan pronto posible te esperamos en Guinea avisado la vice canciller y todos ustedes que están aquí todavía no tenemos petróleo pero tenemos yuca calabaza lechuga lo que podemos entrecambiar también y tenemos maíz también si eso es importante eso es lo que nosotros tenemos que podemos enviar para acá si eso lo tenemos tenemos mangos también que son buenísimas si y podemos mandar para acá y ustedes también lo que tienen son siete horas de vuelo es más cerca de Guinea avisado que ir para España por ejemplo entonces tenemos que cerrar esta filera que nosotros empezamos es muy importante y señor presidente pienso que ya llegó la hora de conocérmonos como yo dice siempre nosotros somos hermanos y amigo pero lo que viene es siempre hermano y después somos amigos y por eso que yo pienso que no tengo una política en Guinea avisado no hay estados pequeños hay estados todos los estados son mismos aunque hay estados países pobres si eso es verdad pero la dignidad es importante aunque si alguien viene aquí y le ha avisado te lo regalamos eso lo llevas yo le digo tú lo llevas pero se me da con respecto yo lo tomo con respecto eso es muy importante la dignidad humana es más importante que hay el valor nombre eso es lo que nosotros encarnamos en país de América Cabral de comandante Nino eso es lo que nos enseñaron aunque pobre pero dignos así somos y contaremos a ser muchas gracias y empezaste algo importante él me dijo salam aleikum no lo sé donde ah sí yo vengo a mi consul que me dice que es cuarta generación o chava de generación de libanese aquí eso se ve multicultura que tiene Venezuela muchas gracias hermano y hermanas compañeros y compañeras mucho gusto han sido justamente las palabras de agradecimiento del excelentísimo señoras y señores por su mala atención muchas gracias y muy buenas tardes ha concluido el pueblo venezolano la solidaridad que han tenido en todo momento con la república de Guinea ha avisado también las palabras del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro quien ha mencionado además que comienza este mapa de cooperación integral tan necesario en estos momentos y que han venido avanzando en diversos temas de interés